Hola, soy Augusto Góngora. Y yo, Paulina Urrutia. Y queremos contarles que hay un nuevo medicamento que permite que la atrofia muscular espinal tenga una solución. Así fueron sus últimas apariciones públicas. Levantando una bandera de lucha y visibilizando, como siempre, lo que otros prefieren callar. Fueron detenidos por individuos de civil que lucían brazaletes. Periodista y documentalista Augusto Góngora fue un férreo opositor a la dictadura. En sus primeros años ejerció como editor del primer boletín de la Vicaría de la Solidaridad, para luego encabezar el noticiero Teleanálisis, que realizaba difusión clandestina en tiempos en que los medios de comunicación eran censurados. El acto central de la celebración de la jornada por la vida... Con el retorno a la democracia, su carrera giró en torno a la cultura y se integró a TVN, la que sería su casa televisiva con idas y venidas hasta 2017. La razón, Alzheimer, enfermedad que lo acompañó durante nueve años. Yo soy la mujer más feliz de el mundo cuando llega la noche y yo puedo acostarme junto al Augusto, tomarle la mano y si se angustia, si se desvela todo, decirle, tú eres Augusto Góngora, estás en tu casa y estás con la Paula y que él me diga, ah, eso es bueno. Fue su compañera por 26 años y su principal cuidadora frente a un diagnóstico que se volvió más complejo desde 2020. Paulina nunca bajó los brazos y lo acompañó en los momentos más difíciles. Es muy difícil caminar, es muy difícil, bueno, depende de todo, para comer, para bañarse, para... Ha avanzado muchísimo la enfermedad. Chile está de luto y hasta el mismo presidente de la República se pronunció al respecto, valorando su aporte a la cultura y a la democracia y entregando su pésame a la familia. Hizo un aporte extraordinario a la televisión, a la televisión cultural y al periodismo en tiempos que no era fácil. Este sábado, Augusto Góngora será velado en la parroquia San José Patrono de la Iglesia desde las 10 de la mañana. Un ícone que escribió su nombre en la historia de nuestro país.